Descargando 99% Uh, les están llegando las llaves ahora ¡No jodas! Entonces esta conversación para ellos no tiene ningún sentido No, 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 no ¿Te imaginas que se haya creado una conversación distinta cuando hablábamos y hayamos dicho algo polémico sin querer? Lo vemos después grabado y de repente dices Porque los negros... Es como lo del 7 diciendo Sonic Boom Que no tiene sentido pero se oye así Vale, ya está casi gente Un minutillo falta Como hace 3 minutos faltaba un minuto Ahora solo faltan 2 minutos con 15 segundos Y 47 segundos ¿Qué está pasando? Minutos, Erick haz algo Que haga el qué No sé, algo O deja de hacerlo No de minutos No toco nada No toco nada O toca cosas, no sé Gente, faltan 22 minutos con 33 segundos Pero que yo, 42, que yo a las 9 tengo cosas que hacer ¿Sabes la cosa esta del héroe griego que da un salto pero da la mitad la siguiente vez y nunca llega a alcanzar la meta? Joder, que va por 2 horas Se nos queda súper joven, se descarga gente 3, 40, 3 mil... Vale, vale 13 minutos En comparación ahora se siente poco ¿Cómo coño está descargando a 50 kilobytes por segundo? No me jodas ¿Qué es esto? ¿El emule? ¿Pero a qué hora se me oye mejor? Sí, eso sí Besa por las llaves Que igual estás chupando tú todos los megas Voy, voy Espérate Vamos a ampliar esto Y si pausas y reinicias la... No, 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 no Esto lo dejamos así No te arriesgas, ¿no? No, no, no 7 horas 43 Dale, vamos 9.31 11.44 Es que a lo mejor se descarga 17 ¡Vamos! ¡22! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Dos días! ¡Let's go! ¡Y esto es! ¡Esto es para descargar 0,01 GB! ¡100 meses! Está descargando a 200 bits por segundo ¡Siete días! ¡Una semana! A lo mejor es que descargaste el juego primero Y ahora estás descargando los emotes Los emotes tienen que pesar Porque hay pocas cosas con más peso que las emociones Ha llegado a 17 días, ¿eh? Yo creo que si esperamos suficiente Llegamos a ver el mes ¡Hostia, tío! 15, 15, 15 días ¡19 días! ¡24 días acerca el mes! ¡5 días! Lo peor es que en los comentarios Va a haber alguien muy triste diciendo A mí siempre me sale así Tiene mala conexión Y va a ser triste ¡Pobrecito! 21 días ¿Tú te acuerdas, tío? Cuando yo llegué a ver años En programas de estos De cuando el Windows 98 Sí, pero eso solía ser cuando ya estaba que se crasheaba Claro, claro, claro Pero sí Empezaba a bajar la velocidad de descarga Hasta que llegaba a lo mejor a un bit por segundo Te hacía el cálculo Y te decía Estará listo en 722 años Es que es lo mejor Porque no tenía ninguna clase de buffer o nada Simplemente miraba la velocidad a la que iba Y decía Si sigo a la velocidad a la que voy Tardo esto Entonces si tú lo estabas mirando Era en plan de Tardo 2 segundos 3 horas 4 segundos 5 horas Un día Y era en plan Para un poco, ¿no? ¿Ha llegado el mes? ¿Hemos llegado a ver el mes? ¡No jodas! No lo vi Yo tampoco Ahí ponen que dan 9 días Esto es raro, Eric Esto es raro Esto es el superjueve, Rango ¿Se han visto 30 días? No lo he visto, tío Qué lástima Está acelerando Está pegando pequeñitos Pequeños acelerocitos pequeñitos Está llegando a 200 bit por segundo El señor oscuro Quiso destruir la sociedad Para ello Regaló TikTok a la gente También les dio YouTube Y para los hombres Que eran los que tenían El corazón más oscuro Les regaló El superjueves Uno para unirlos a todos En la desesperación ¡Bien! ¡Ya terminados! ¡La has cantado muy bien, Eric! Gracias